Totalmente de acuerdo con usted, Caliche. Estamos en un país... ¿Cómo diríamos nosotros eso? Sí, bueno, usted lo escuchó varias veces dentro. Ahora, mi pregunta es cómo define realmente, porque para hacer una ley necesita la definición de se come eso. De se come mierda. Porque hay muchos tipos que comen mierda. Está el comemierda telescópico, que el ego se ve que es un comemierda. Ah, es cierto. Está el comemierda valiente, que se mata por comemierda. Claro. Estoy perdido en algo. ¿Y usted puede decir mierda? Pero yo con L. Come mierda en Cuba. Mierda, ok, mierda. Con L, mierda. Como los rambelos. Porque allá no se puede, voy a decirlo aquí. Está el comemierda inseguro. Que él no sabe si se come mierda. Él no sabe. Pero lo demás sabe que él es comemierda. No tiene que salir close de comemierda. Está el comemierda campana, que es tan, 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 que no se come mierda. Que suena. Que suena. Que suena. Eso le pasa porque la mierda hambre. La mierda. Y está el campeón, el campeón del comemierda, que fue el que fue al concurso de comemierda y cogió el segundo lugar. ¿Llaco qué? Por qué. Por comemierda. Si tuviéramos que hacer un presidente que comiera tanta... Si. Si tuviera en Venezuela o en Cuba. ¡Cachapa! 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 ¡Qué axilas más bonitas! ¡Gracias! ¡Qué lindas axilas! ¡Gracias! ¡Me las despilo con láser! ¡Qué bien! ¡Eso me da una idea! ¡Ay! ¡Cachapa que ustedes están diciendo! ¡Cachapa venezolana! ¡Cachapa es una comida venezolana! ¡Sí! Hablando de mierda... ¿Cómo es que hace el caballo? No, no... ¡En bola! ¿Y el chivo? ¡En bolita! ¿Y la vaca? Entonces, si tuviéramos que hacer una ley para eso, ¿cómo serían los requisitos para hacer un buen...? No, mira, lo primero es ponerle una cantidad de mierda al año a una persona. Después que tú pases esa cantidad, un impuesto... Se recalca, se recalca. Un impuesto... Por el uso excesivo... De la... De la mierda. De la... Es que ya no me sale. Ya. Tú tienes mierda lindo. Pues si ya no... No dije eso. No dije eso. Un impuesto aparte. Sí, ya, ya tienen un... Y ya cuando llega un límite ya final, ya ahí conlleva cárcel... Ya, claro. Este hombre ha que meterlo a preso porque te ha consumido... Y si es casado, que sea arresto domiciliario, que está acá con la mujer obligado en la casa, que es una peor pena que haga de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo un amigo mío que le echaron arresto domiciliario y pidió ir preso porque no soportaba a la mujer. Ah, porque fíjate, fíjate, así como hay el que la come, para que haya el que la come, tiene que haber el que la consume. Claro. Bueno, si la consume alguien y alguien la come, yo me presto a venderla. ¿Y tú venderías bien? ¿Tú venderías a diario? Bueno, bueno, por lo menos puedo hacer mi intento. ¿Qué tú crees? Yo sería buena vendedora. Que no se pierda nada. Y ya te imaginas, ya te imaginas la gente cayendo preso porque le pusieron una casa a sembrar mierda. No, eso. Yo ahora mismo te dijera así y dijera que eres un poquito de... Ah, pero el miedo traficante. Claro. Por allá abajo el miedo traficante. Claro. Y Eloisa, como es tan ecologista, ella la reciclaría. Claro. Claro, hay que reciclar. Pero yo estoy un poquito perdida en esa cosa de comer miel. Yo... ¿Miel de abeja? No, no, no. La abeja es muy chida, la abeja es muy chida. No da, no da. No, no da. No se pongan a dar mucha idea de enriquecimiento con la mierda. Es ilícito. Porque cuando los ricos, los ricos se den cuenta que la mierda da dinero, los pobres van a ser sin fondillos. Así es verdad. Bueno, no solamente eso. Allá en nuestro país esa cantidad ya la reciclan y la hacen agua. ¿Agua? Sí. En Dominicana no hacen de la agua. No, en Dominicana la fermenta y hacen mamaguana. ¿Eh? La fermenta y hacen mamaguana. Ay, mira qué bueno lo que dice, que dice que consumen directamente de los políticos. La consumimos directamente de los políticos. ¿Y cuál es la diferencia entre el come mierda de Dominicana y de Cuba? En que por lo menos el come mierda de Dominicana es político, llega a ser senador, diputado. ¿Y los cubanos? No, de nosotros se hacen presidenciales. No son minerales. Del Minin. Sí, sí. Yo lo sé de él. Yo lo sé de él. De diferentes cosas. ¿Se pueden reformar? O sea, una persona que llega a ser, ¿puede reformarse? Llega un punto que sí, a palo. Ok. Por la mala, nunca por la buena. Pero esa es mala palabra en Cuba. ¿Qué cosa? ¿A palo? No, eso es buenísimo. ¿Tiene algo que sea para malo? ¿No? El palo siempre es bueno. Es decir, los palos... Los palos no son los traguitos. ¿Tiene que tener tragos palos? Oye, ¿qué es esa más chula? Perdón, yo quiero saber qué es eso. A ver, entonces, vamos a ligar las dos cosas. ¿Cómo sería un buen come, miel, da hambre, siendo un buen palo? ¿Vendiendo palos, recibiendo palos o haciendo palos? ¿Qué es un palo? ¿Qué es palo? Yo no entiendo. ¿Es que te ha tragado palo, Eloisa? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Eloisa es una mujer feliz. ¿Y a quién, Mónica? ¿Están apaleados? Claro. ¿Y a ti? ¿A mí palos? Sí, también. Claro. ¿Cuántos palos, más o menos, te han dado una noche? ¿Cómo? ¿Qué es palo? Yo quiero saber, señores, porque yo estoy muy ocupado. Por ejemplo, los palos en Puerto Rico y en Dominicana... Es un tralo. Es un tralo. Es un tralo. ¿Qué te decepcionaste, Pipo? ¿Pipo? ¿Pipo? Sí, pero recuerda que algunos gallos que no tienen buena escuela, tienen buen pico. Ah, bueno. Sí. Y ahora te lo resumo rápido. Un come miel que sea buen palo, pero que tenga... Buen pico. Buen pico. ¿Cómo sería? Al final es que te aturda. ¿Que te aturda? No importa si ya con la espuela o con el pico. ¡Ja, ja, ja! Fausto, Aquila y Moncó están aquí con nosotros. No se vayan, que tenemos mucho más. Ya regresamos. Sí.